Nuevos refuerzos. El luchador Laredo Kid ingresará al Hexatlón a competir. Es el ave Fénix de la lucha libre. Será del equipo rojo. Es mejor no tener tan altas expectativas. Pues hace tiempo tuvo una grave lesión en la rodilla en una lucha. Aunque se repuso y obtuvo gran nivel en cuanto a lucha libre, la lesión puede restarle agilidad en los circuitos. Y la fuerza de los contendientes. Los otros canales lo están anunciando como Místesis. Pero en realidad es Místesis Junior. Ponen fotos del primer Místesis que usó el nombre Máscara. Fue el primer místico. Actualmente lucha como Carístico. Pero el que entra al Hexatlón es Místesis Junior. No se confundan. Así que no vayan a salir con que lo cambiaron, o que es fraude. Este joven tiene poco tiempo con el personaje. Se lo dieron en diciembre del año pasado. Anteriormente luchaba como Angelical. Místesis Junior es más joven y tiene menos trayectoria que Laredo Kid. Los dos son compañeros. Algo a resaltar es que posiblemente no compita con el modelo de Máscara que ven en pantalla. Pues esta está cerrada de la boca y solo cuenta con unos pequeños orificios para la nariz. Esto dificultaría la respiración en los circuitos. Por lo que es probable que use otro modelo de Máscara de boca abierta tipo japonés, como el que han usado el hijo de Octagon, Dragon Lee, y Laredo Kid. Así que si pasa eso, no vayan a salir con que lo cambiaron o que es otro. Como hicieron con hijo de Octagon. Que una vez cambió de modelo de Máscara, y le inventaron que era otro. Veamos cómo les va. Pues realmente puede que no hayan hecho casting ni pasado filtros. Es muy posible que hayan sido contratados al darse cuenta que hacía falta un luchador. Tenían luchas diariamente y tal vez desconozcan el programa. Solo esperemos que no corran con la misma suerte que sus compañeros de AAA en Reto 4 Elementos. Pues está bien que hayan tomado en cuenta a este deporte el cual identifica al país a nivel mundial. Siempre en los mundiales de fútbol y juegos olímpicos, no faltan aficionados con las Máscaras. Que bueno que la producción hizo caso a nuestra sugerencia de nuestro video. Un dato adicional, la empresa AAA, no es donde está Dragon Lee. La AAA es la culpable que hayan vetado al hijo de Octagon, y no le hayan pagado. Por eso es posible que también no vuelvan a mencionar Dragon Lee. ¿Tú qué opinas? Si te ha gustado el video, suscríbete al canal y activa la campanita.